A las federaciones de juntas vecinales de la paz, tenemos entendido que hay varias convocatorias a conformar una FEJUV de la Paz. Como organismo de participación y control social, queremos manifestar a toda la población paseña que estamos decepcionados de estas FEJUV paralelas que están generando el divisionismo, el paralelismo en todas nuestras entidades matrices. Como controles sociales del municipio de la paz, hemos hecho llegar a las comisiones organizadoras de estas FEJUV que han llamado a elecciones a un congreso para realizar la elección del ejecutivo de la FEJUV de la Paz, al señor Jesús Vera, a la comisión que está presidida por el señor Justino Apaza y a la comisión presidida por el señor Luis Castillo. Como paseños estamos llamando a la unificación de que se conforme una sola FEJUV de la Paz, ya que es el pedido que nos han hecho conocer varias juntas vecinales legítimamente constituidas. Es por esta razón que el OPCS del municipio de la paz, a la cual se presentamos, estamos haciendo este llamamiento el día de mañana, miércoles, a todas las comisiones de federaciones de juntas vecinales al pleno de la asamblea del organismo de participación y control social para entablar la unificación de una sola junta de vecinos. Quiero aclarar aquí mi vicepresidenta.